Luego de su sorpresiva salida de Venga la Alegría, Ingrid Coronado se despidió este lunes de sus compañeros y su público, confirmó que se retira temporalmente de la pantalla chica. ¿Saben que a mí no me gusta llorar? ¿Saben que hasta en los momentos más difíciles no me ha gustado llorar porque me gusta que vean a la Ingrid que acaban de ver? Aseguró la conductora en el programa de televisión azteca. Aseguró que este lunes era especial, que tocaba su corazón, pues no era una decisión fácil. Es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo, dijo. Señaló que ahora será ama de casa durante tres meses. Estoy segura que voy a regresar renovada, señaló. Así que nos vemos en la primavera. Ingrid dijo que iba a hacer cosas que le gustan y necesita como dormir. Recordó los momentos difíciles, aunque no mencionó textualmente el caso. Hace unos años Ingrid vivió una etapa complicada, primero al detectarse le cáncer a quien era su pareja Fernando del Solar, quien también era conductor de ese programa. Posteriormente se separaron en medio de fuertes declaraciones entre ambos. El adiós de sus compañeros también sus compañeros dedicaron algunas palabras como pato a Borghetti. He disfrutado muchísimo trabajar contigo, has sido una gran amiga y compañera, aseguró el argentino. Carlos Quirarte señaló que es una persona de paz en medio de la tormenta. Tanía Rincón indicó que admira su profesionalismo y su carrera. Voy a recordar la extraordinaria mamá que eres, le dijo la conductora Ingrid. Ricardo Cazares le dijo es talentosa, determinada, fuerte, mamá. Vanessa Claudio recordó una anécdota de cuando Ingrid fue a su cumpleaños a pesar de las dificultades que tenía. El video sigue leyendo. Janet García se grabó desde la ducha, y la comparan con gomita albañil sin piernas golpeó a su esposa. Su hijo de 10 años la asesinó apuñaladas al harta. Llega otro frente frío y con lluvias. Para esta semana cronista deportivo deja televisión azteca. Era el alma del viernes botanero muere conductor tras chocar con obra. Al bajar de auto cae a San Japatichapo y reveló que a Tala Sarmiento le tenía envidia a la choco. ¡Suscríbete al canal!